Música Siete instrucciones para la adoración, ese es nuestro tema, que podemos también titularlo Siete mandamientos para la adoración, hay un salmo, es el salmo 100, que es donde yo quiero tomar estas instrucciones, estos mandamientos, es un salmo donde encontramos siete verbos, siete verbos que son mandamientos del Señor para alabarlo y adorarlo, vamos a leer el salmo 100, del 1 al 5, dice así, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ahí el primer verbo que encontramos es que, cantar, es imperativo, es un mandamiento, versículo 2, servid a Jehová con alegría, ahí está el segundo verbo, servid, venid ante su presencia con regocijo, está el tercer verbo, venid, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, ahí encontramos el cuarto verbo que es reconocer, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ahí encontramos el quinto verbo que es entrar y luego en el mismo versículo al final dice alabadle, ese es el sexto verbo, luego encontramos bendecid su nombre, siete verbos, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Miren hermanos, el tema de la alabanza y la adoración es una doctrina que necesita ser enseñada, igual que las demás doctrinas bíblicas, es decir, así como nadie nace siendo obediente a Dios, tiene que ser enseñado, instruido, discipulado después de haber nacido de nuevo para que aprenda a obedecer a Dios, es lo mismo, ninguno de nosotros nacemos con la tendencia de adorar al Dios verdadero, pues no, nacemos con la tendencia de adorar pero las cosas creadas, lo que vemos y tocamos, entonces es un tema que tiene que ser enseñado, que ha sido descuidado en la enseñanza de este tema, la alabanza y la adoración. Este salmo tiene que ver con la vida de adoración, de alabanza comunitaria, pero también individual en cada uno de los cristianos. Este es un salmo hermoso que contiene siete verbos, que son imperativos. Ahora, ¿qué es un verbo en una oración o en un pasaje como aquí? El verbo es una palabra que expresa una acción a realizar, eso es un verbo. Entonces, aquí vemos un verbo o siete verbos que son imperativos, es decir, son verbos que en los cuales Dios está expresando lo que quiere de nosotros, pero son imperativos, es decir, son exigencias de Dios, son mandamientos de parte de Dios. No es que si te gustaría o no alabarlo, no es si te gustaría o no, o quisieras o no, no me nace o si me nace, no, 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 son mandamientos de Dios. Por consiguiente, estos mandamientos deben de ser obedecidos. Vamos a estudiar estos siete verbos que aparecen aquí, hay muchos otros, obviamente, porque el tema de alabanza y adoración es extensísimo, de verdad. Y vamos a estudiar estos siete verbos de este Salmo 100, vamos al verbo número uno, está en el versículo uno, que ya leímos, Salmo 101, dice así, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El primer verbo aquí es cantar, viene de una raíz hebrea, todda, que entre otros significados tiene el siguiente, cantar a Dios, pero con actitud y acción de gracias, mediante cantos de alabanza y de adoración. Eso es lo que la raíz hebrea significa y que aquí encontramos cantar, o se traduce así, cantar. ¿Cómo vamos a cantar? Con cantos de alabanza y de adoración. Pero luego dice, ¿cómo debemos de cantar? Cantar. ¿Cantar cómo? Alegres. Cantad alegres. Alegres viene de un verbo, o mejor dicho, este verbo, que se traduce por cantad y luego añade alegres, este verbo todda es un imperativo de Dios, es decir, es un mandamiento, un mandato para darle gracias cantando con alegría. Nuestros cantos deben de tener un ingrediente bastante fuerte y cargado de alegría, de regocijo, exaltando su misericordia, entre otros atributos de Dios. Nuestros cantos deben de tener letras que exalten la misericordia de Dios, Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Dios, no como algunos de los cantos que hoy se cantan, que parecen cantos románticos, que no hablan nada o casi nada. A veces parece que son cantos de alguien que está enamorando a una muchacha y a veces peor, de un muchacho a otro muchacho. Es terrible lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de lo que es, lo que enseña la palabra de Dios. El Salmo 91.5 nos vuelve a reiterar, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pues tenemos que venir primero. Aquí habla de la adoración y la alabanza comunitaria. Venid, y luego añade, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Ahora, esta palabra toda en el hebreo, que también tiene un significado importante, interesante, que es levantar las manos con acción de gracias. ¿Cuántos traen sus manos? A ver, hágale así. Ok, fíjate lo que significa. Levantar las manos, pero con acción de gracias. Levantar las manos tiene varios significados, pero el término hebreo significa levantar las manos con acción de gracias, pero tiene dos razones, según la raíz hebrea. Una razón es por lo que Dios te ha dado y por lo que Dios ha hecho por ti. Esa es la primera razón. De levantar las manos con acción de gracias, por lo que Dios te ha dado y por lo que Dios ha hecho por ti. El segundo significado es por lo que esperas recibir de Dios y por lo que hará o lo que esperas recibir de parte de Dios que hará en tu vida. Vamos a hacer una dinámica, porque practicando es como vamos aprendiendo. La dinámica es muy sencilla. Vamos a… a ver, pónganse de pie. Se me vino esto ahorita. Pónganse de pie, dejen ahí su Biblia o su celular donde traen su Biblia, que ya no saben si están viendo Facebook o están viendo la Biblia. Vamos a practicarlo. ¿Qué les parece? Según este verbo es levantar las manos con acción de gracias. Ahora yo te pregunto, ¿qué te ha dado Dios? Quisiera ser un poco más específicos. ¿Qué te ha dado Dios? Trabajo, familia, hijos, salvación, dones del Espíritu, una iglesia, vida eterna. ¿Se dan cuenta todo lo que nos ha dado? Bueno, nos faltaría tiempo para darle gracias a Dios. No cabe la mínima posibilidad en esa inmensidad de cosas que Dios nos ha dado para quejarnos y menos para amargarnos. Por eso es que el cristiano tiene que ser una persona que continuamente agradece a Dios por lo que ha recibido. Ahora, ¿quieres levantar tus manos? Ahora, dale gracias a Dios. Levanta tu voz por lo que ha recibido. Puedes incluir tus hijos, tu esposa, tu pastor, tu trabajo, tu negocio. Abre tu boca y exprésale, Señor. Gracias por lo que he recibido de tu mano. Toda buena dadiva, todo don perfecto viene de ti. Y yo te agradezco, Señor, con todo mi corazón por todo lo que has hecho por mí. Grandes maravillas has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ahora vamos a... No se sienten. ¿Hay algo que ustedes están esperando que Dios haga por ustedes? ¿Sí o no? ¿Puede ser alguna conversión? ¿Algo que estás esperando que Dios haga a tu favor? Bueno, esta palabra incluye levantar las manos con acción de gracias por lo que esperas recibir. Es decir, es como darle a Dios gracias anticipadas, porque sabes que Dios va a orar a tu favor. Ahora, levanta tus manos y dale gracias a Dios por lo que esperas recibir. Señor, mi marido que se convierta. Yo sé que lo vas a tocar un día. Dice la esposa cuyo marido todavía no lo conoce. O la salvación de un hijo. O el rescate. O el arreglo de problemas en el matrimonio. Tú estás poniendo todo tu corazón para que el Señor obre y Él lo hará. Señor, gracias por todas estas oraciones y acciones de gracias de nuestros hermanos, de todos los que estamos aquí y que sabemos que vamos a recibir, que tus promesas van a ser cumplidas y que tú obrarás a nuestro favor. Gracias, Señor, por lo que harás por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Tómense su lugar, por favor. Eso es algo que debemos hacer en comunidad, cuando nos reunimos en la iglesia, pero también de manera particular. Es una… tiene que ser algo cotidiano. Bueno, el segundo verbo que encontramos en el Salmo 100, está en el versículo 2. Dice, servida Jehová con alegría. Este verbo, servir, abad del griego, del hebreo, perdón, significa literalmente trabajar para algo. Es decir, que lo que hagamos, estamos en este caso laborando, trabajando para Dios, sirviendo a Dios. Pero, el Nuevo Testamento, Pablo dice varias ocasiones que lo que hagamos debe ser algo que glorifica a Dios. Entonces, fíjate, servir a Jehová implica una actitud también del adorador, que es con alegría, con alegría, con entusiasmo, con buena actitud. Primera de Corintios 10.31, lo voy a leer en la versión al día, dice lo siguiente. En conclusión, dice esta versión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiero que noten algo, tú le das gloria a Dios, escuchen bien, un esposo es un adorador, conforme al corazón de Dios, cuando trata bien a su esposa. Un cristiano es un buen adorador cuando cumple con sus compromisos. Porque esto es servir a Dios, es reflejar, como decía el pastor Armando, el cambio que vino a nosotros cuando conocimos a Jesús. Entonces, dice aquí Pablo, que todo lo que hagamos, cualquier cosa, tiene que ser para la gloria de Dios. Aquí servir, en este salmo, lleva un significado de adorar. Esto es interesante. O sea, es como un sinónimo, porque no debemos reducir la adoración a solamente recogernos o postrarnos, no. Es mucho más amplio el significado de adoración, porque el término hebreo, aquí de servir, lleva un significado, una implicación de adoración. Es decir, el servicio que hagamos para Dios, debe ser una extensión de nuestra adoración cuando le cantamos. ¿Me explico? O sea, aquí acabamos de cantar durante casi una hora. Bueno, nuestra vida allá afuera, también sirve a Dios. Y es una extensión de lo que hoy cantamos. Es decir, lo que cantamos tiene que concordar con cómo vivimos. No tanto aquí, porque aquí nada más estamos algunas horas, sino afuera, en el trabajo, en el hogar, etcétera, etcétera. Ahora, incluye entonces nuestra conducta, nuestras actitudes, incluye nuestras reacciones. En síntesis, podemos decir que la adoración es un estilo de vida. ¿Se acuerdan de Job cuando le llegaron con una noticia de que había perdido todas sus posesiones? Y algo muy trágico, sus hijos habían muerto, les había caído una carpa encima y se murieron. Fue un episodio muy trágico en la vida de Job. Sin embargo, fíjense cómo reaccionó Job. Ahí vemos la reacción de un hombre que adoró a Dios, precisamente en su reacción ante la tragedia y lo difícil de la vida. Job 1.20. Cuando le dan la noticia, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, que era una costumbre oriental, y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Esto no es muy común en los cristianos de hoy. Incluso hasta hay enseñanzas que dicen que casi te van a entender que nunca te vas a morir, porque todo lo atas, todo lo reprendes, todo lo rechazas, todo lo cancelas. Y no, eso no es una doctrina sana, no es una buena enseñanza. Entonces, fíjate la reacción que tuvo Job. Y aquí sería bueno reflexionar, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionas? Yo te preguntaría ante las situaciones que se presentan todos los días. Es impactante, ¿cómo Job, en lugar de quejarse, amargarse, reclamarle a Dios? Pues no, que nos proteges, tu palabra dice, mira nada más. No, él aceptó la voluntad de Dios, porque acuérdense que Dios es soberano, y él hace lo que quiere y como quiere, y nadie de nosotros debe discutirle. No discutir con Dios, ni reclamarle, es un acto de adoración, hermanos. De los más elevados que hay, o de los más profundos, vamos. Y todavía en el versículo 21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, dijo una verdad muy fuerte, muy poderosa y profunda. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego en el siguiente versículo dice, y en todo esto no pecó Job. Al contrario, su reacción dejó al descubierto el corazón de un verdadero adorador. El verbo servir nos dice, o nos habla precisamente de cómo debemos hacerlo. Por ejemplo, en Deuteronomio 11.13, fíjate lo que Dios le dice aquí a Moisés, que le dijera al pueblo. Si obedeciéreis cuidadosamente a mis mandamientos, aquí está hablando de obediencia, en primera instancia. Pero luego añade, cuidadosamente, o sea, con mucho cuidado, mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová tu, vuestro Dios, y miren la frase que viene a continuación. Y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso en esencia es la adoración en su máxima expresión. Obediencia a Dios de todo corazón. Acciones, reacciones, actitudes. Entonces, obedecer y servir a Dios es un acto de adoración. Pero notemos que dice, volviendo al Salmo 100, servida a Jehová con alegría. O sea, es un privilegio que Dios nos ha concedido cuando tocó nuestro corazón y lo transformó. No, no todos los seres humanos han tenido esta experiencia, pero nosotros sí, hemos nacido de nuevo. Ese es el mayor milagro que hemos recibido del Señor. Entonces, esto es como para expresarlo. Y Dios está diciendo, sírvanme, que tiene una implicación de adoración con alegría. Porque a poco, como si Dios dijera, a poco no están contentos de ser salvos. A poco no están contentos que toda su eternidad estarán conmigo. Han sido librados por toda la eternidad de la condenación del infierno. Eso debe causarnos cotidianamente una alegría y un gozo. Entonces, dice, servida a Jehová con alegría, con gozo. Pero ese gozo, según el texto hebreo, es un término que habla de una expresión externa. O sea, que es algo que hay una reacción natural en un cristiano que entiende todo esto. Y lo expresa con alegría. Fíjense que, por otro lado, Dios le reprochó a Israel no haberlo servido a Dios con gozo. Miren lo que les dijo en Deuteronomio 28, 47. Lo voy a leer en la versión al día. Deuteronomio 28, 47. Les dice el Señor reprochando, porque era un reproche. Dice, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Fíjate, es más peligrosa la prosperidad, la situación y la condición de prosperidad que de necesidad. Esto yo lo he visto y no sólo así con gente, con cristianos, sino la misma Biblia advierte más sobre una persona que está en prosperidad y en abundancia y más peligros. No puedo, quisiera detenerme en cada una de estas cosas un poco más de tiempo, pero no es posible en este caso. Pero el Señor les dijo, ¿cómo traduce la Reina Valera? Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Es decir, Dios te bendijo y te olvidaste de Dios. No, 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 no hay cosa más ingrata que eso. Que Dios te bendice, te prospera y luego te olvidas de Él. No apoyas la obra de Dios, no ayudas al necesitado, te vuelves más codicioso. No, no, no. Eso es todo lo contrario a lo que Dios manda, que le alabemos. Porque acuérdense que todas nuestras acciones son expresiones de alabanza y de adoración. Ahora, yo no sé cómo está ahorita tu condición, pero si estás en prosperidad, no te olvides, no seas ingrato. Porque estarías contradiciéndote en lo que dices creer. Y si estás en necesidad, pues tampoco te olvides de Dios, porque algunos se van al contrario. Están en necesidad, se desaniman y se van. Se alejan de Dios. No, es al contrario. Un acto profundo de adoración es cuando estás también en necesidad, pero en lugar de irte, te acercas a Él y confías en Él y dejas y permites que Él obre y que tu fe está siendo probada. El verbo número tres sigue ahí en el versículo dos. Dice, venir ante su presencia con regocijo. Ahora, este venir tiene que ver con la voluntad. Es como cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, muchos cristianos están muy afanados y de pronto se ven muy turbados, afanados, pierden la paz, están muy cargados. Y Jesús hace una invitación, dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero si no, vamos a Él, no pasa nada. Sigues con tu carga, sigues con tu frustración, sigues con tu condición de desilusión, de frustración. Tantas cosas que nos enredamos en esta vida. Por eso es que dice, venid. Pero aquí en este caso, venid es un mandamiento. Venid ante su presencia. Pero luego añade un ingrediente. O sea, acérquense ante su presencia con regocijo. Aquí regocijo, la raíz hebrea que traduce por regocijo, es una palabra que habla de cantar, de clamar. Es un énfasis que hace particularmente, en este versículo, de acercarnos a Él ante su presencia con expresiones de alabanza. Miren, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y que el orden tiene que ver con la propiedad de cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, yo veo aquí todo en orden, todo el micrófono en orden, todo está en orden en las sillas, ustedes están en el orden. Sería un desorden que yo estoy predicando y de pronto alguien se levanta y empieza a profetizar. Sería un desorden, ¿no? Porque no es la hora de profetizar, no es el momento. No se puede interrumpir un mensaje, una predicación. Sería un desorden, entonces, yo creo que muchos de nosotros somos testigos de cómo al faltar enseñanza, congregaciones enteras entran en desorden. Yo he estado predicando en lugares donde de pronto estoy así, los chiquillos corriendo. Una vez uno hasta se subió y se me quedó ahí. Y nadie hacía nada. Y eso es desorden, hermanos, ¿sí? Y Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando Él dice aquí, vengan ante su presencia con regocijo, con expresiones externas de alabanza, con expresiones audibles, esto es durante el tiempo comunitario. O cuando estés tú solo ahí en tu cuarto, pues grita, alaba, di, gloria a Dios, todo lo que quieras. Cuando está la alabanza, debe hacerse en ese orden, en el momento justo. Estamos alabando y alguien puede gritar, gloria a Dios. Hasta se siente algo espiritual fuerte. Pero si yo, por ejemplo, yo estoy predicando y alguien levanta más alto la voz que yo, gloria a Dios, allí ya entro en un desorden. Fíjense hasta dónde tenemos que enseñar a una congregación. Una vez prediqué en una iglesia, bueno, varias veces, pero recuerdo ahorita una en especial. Yo dije, buenas noches, así como al principio. Gloria a Dios, aleluya, ven, ¿quién vive? Y se levantó uno por acá, su nombre, y los de acá, gloria a Dios. Dije, ah, no, pues estos sí, sí practican ahí, bien. Bueno, les voy, les quiero hablar un mensaje de, a ver, gloria a Dios. No me dejaban hablar. Y eso no está bien. No, cuando es el tiempo de alabanza, es el tiempo de alabanza. ¿Verdad? Y que, oh, las riquezas de su gloria. Y grita todo lo que quieras. Eso es lo que expresa aquí. Venir ante su presencia con regocijo. Y aquí enfatiza regocijo, esos lores, esos exclamaciones de alabanza. Y es la palabra ranan, en el hebreo, que expresa júbilo, júbilo con canciones que son muy expresivas y que todos la cantan. ¿Sí? Como en una, como en una, en una sola voz. En Isaías 12.6 dice, regocijate y canta, oh moradora de Sion. Fíjate, no está prohibido el regocijarse. Al contrario, es un mandato. Regocijate, oh moradora de Sion. Porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Entonces, ¿se vale regocijarnos? Hay una tendencia que no, no. Bueno, esa tendencia se desarrolló a partir del siglo XVI. Una tendencia como, mejor dicho, siglo XVII, XVIII. Se empezó y todavía ahora prevalece una, yo le diría, una falta de entendimiento de lo que es la reverencia a Dios. Porque algunos lo entienden como, ni te muevas, ni pestañees. Levantar la mano o decir amén. No, 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 eso es… O sea, se fueron del otro lado, se fueron al otro extremo. Como un extremo que ya mencioné es hablar y gritar y todos por ningún lado y unos brincando por allá. Pues ese es un extremo y un desorden, pero también está el otro lado. Y hoy está muy actualizado eso. No, 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 puro emocionalismo dicen. Pues en algunos casos sí, es emocionalismo que lleva al desorden. Pero reprimen tanto que matan las emociones. Y saben una cosa, hermanos, eso no es natural. Cuando el cojo que estaba en el templo de la hermosa fue sanado, ¿cómo entró en el templo? Brincando, saltando y alabando a Dios. Y todos los que estaban ahí, yo estoy convencido, no lo dice la Biblia, pero es natural y lógico entender que se gozaron junto con él. Entonces, cuando alguien cuenta un testimonio o el predicador está diciendo algo que da gloria a Dios, los demás prorumpen en algún aplauso o en un gloria a Dios, pero todo en orden, sin reprimir las emociones. Jesús lloró ante Lázaro, la tumba de Lázaro. Se regocijó en su espíritu. Esas son emociones. Además, Dios las puso ahí. Ahora, por otro lado, sabemos los cristianos que nosotros no es equilibrado guiarnos por emociones, sino por la fe, por lo que creemos. Porque tampoco las emociones se nos deben de desbordar. Yo conocí a un predicador, amigo mío, y por años empezamos, de hecho, a la par en el ministerio, pero cuando él predicaba, empezaba y el mensaje se veía interesante, pero de pronto decía algo, algo pues de Dios, algo que a él le llegaba y se quedaba así, y empezaba a llorar, y dejaba de predicar, y ya no predicaba, y se bajaba. Entonces, hablábamos con él, no, no, tienes que, es que no puedo, no, es que tienes que hacerlo, o sea, no te puedes quedar a la mitad. Bueno, nunca lo superó, nunca lo superó. De hecho, fue uno de los que fueron ordenados al ministerio a la par junto conmigo. Y un hijo de él, que ahora forma parte de casa de oración, me dijo, ay, este, porque ya murió el pastor que le estoy comentando, decía, ¿te acuerdas, Chuy, cómo mi papá no nos dejaba a la mitad? Y porque yo dejé de verlo años, hasta hace poco tuvimos, antes de que él muriera tuvimos un reencuentro, nos encontramos, y le dije, ¿a poco todavía? Después de cuarenta y tantos, todavía, pastor. Yo dije, bueno, o sea, a mí me ha pasado, a veces que estoy predicando y está fuerte lo que Dios está diciendo y uno siente, tiene uno su corazoncito. A veces yo estoy predicando y veo a la gente llorando, así que están con sus lágrimas y todo eso está bien y a veces conmueve, pero uno se tiene que dominar. Entonces, están ahí los sentimientos, pero tampoco se deben de desbordar. Es como cuando murió Saúl y Samuel se la pasaba llorando, ¿se acuerdan? Llorando y Dios le dijo, ya cállate. Y Samuel, ay, Saúl. Y Dios, que ya te calles, deja de llorar, ya supéralo. No podemos quedarnos ahí. Entonces, yo sé que es complicado encontrar el equilibrio, pero podemos, con la gracia de Dios, hermanos. Entonces, todas estas enseñanzas tienen mucho sentido en nuestra comunidad y como experiencia personal, como vida personal. Ahora, vámonos al verbo número cuatro. Está en el versículo tres. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Aquí el verbo es reconoced. Y es una palabra hebrea que es la palabra yadá. Y yadá también se traduce en algunos otros textos como alabanza. Pero aquí hay algo bien interesante. Yadá, entre otros significados, también incluye los siguientes. Entonces, entender, saber, conocer. Y este verbo, según el diccionario, en esencia, habla de dos cosas. Síganme con atención. Número uno, habla de saber, o sea, reconocer, habla, tiene la implicación de saber, entender y conocer a Dios, obviamente, por observación y reflexión. Es decir, tú sabes, empiezas a saber, empiezas a entender, a comprender y conoces que Jehová es Dios, por eso dice, reconoced que Jehová es Dios, pues, porque has observado lo que Él hace, cómo lo hace y empiezas a aprender y empiezas a reflexionar en cómo Él hace las cosas. Cómo ha trabajado en tu vida personal. Si tú haces así, así rapidito, de cuando te convertiste o antes de haberte convertido hasta el día de hoy, lo piensas, lo meditas, cuántos de nosotros podemos decir, ahora entiendo o hemos dicho, ahora entiendo por qué Dios permitió esto. O sea, vamos entendiendo y reconociendo a medida que vamos viviendo nuestras experiencias con el Señor. Que precisamente, la segunda implicación, saber, entender y conocer por experiencia. Esto es lo que implica también el reconocer. O sea, no sólo por observar cómo Dios obra y reflexionar, sino también por la experiencia. Miren, un evangelio que no te lleva a la experiencia o un cristiano que no tiene experiencias palpables con Dios, es un evangelio incompleto. Es decir, no podemos quedarnos solamente en un intelectualismo, en un conocimiento teológico o en un conocimiento bíblico, no sirve de nada si no lo llevamos al terreno de los hechos. Ok, está bien conocer porque sin conocimiento el pueblo pereció. Ok, ese conocimiento tenemos que traducirlo en acciones, que es la adoración. Porque todas las acciones nuestras son sinónimos de adoración genuina. Por eso es como decía Chuy ayer que predicaba el sermón del pasaje de Ezequiel, donde hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, mejor ilustrado no puede ser, quien ya es arrastrado por el río de Dios y está totalmente cubierto y ahora nada en el río de Dios, es alguien que ya, que ha practicado la obediencia, que ha permitido que Dios trabaje en su corazón, en la formación de su carácter. Entonces, dice, reconocer que Jehová es Dios. Nos lleva no sólo, repito, a la reflexión, sino también a la experiencia. Y como se ha citado el caso de la samaritana, ella tuvo una experiencia personal con Jesús. O sea, que ha de venir el Cristo, yo soy el que habla contigo. Dice que tiró el cántaro y se fue a evangelizar a su aldea y llegó un montón de gente y están con Jesús, dice que estuvieron dos o tres días con Jesús y de pronto, después de esos dos, tres días, ellos dijeron, le dijeron a la mujer, ahora ya lo conocemos, no sólo por tu dicho, o sea, su evangelización, sino porque nosotros lo hemos conocido. Entonces, se traduce en una experiencia con el Señor. Y estas experiencias no tenemos que buscarlas. Las experiencias se van dando a medida de que Dios te va formando. Pero la formación más natural de un cristiano o un verdadero adorador son las reacciones que vamos teniendo en cada una de las situaciones, como la de Job. Entonces, es así como se reconoce que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y somos ovejas de su prado, ovejas de su mano. Entonces, ya reconocemos y el reconocer, todo lo antes dicho, entendemos en qué se traduce, en acción de gracias, hermanos. ¿Sí? En acción de gracias. En el versículo 4 del Salmo 100, encontramos el quinto verbo. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aquí el quinto verbo es entrar, entrad. La palabra hebrea significa literalmente entrar a un lugar llevando algo. Es decir, se entiende que es entrar a su presencia, en este caso aquí mismo te lo dice, con acción de gracias. Lo que vamos a traer delante de Dios, ¿qué son? Acción de gracias. ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos descrito. Todo lo que hizo, cómo te va enseñando, cómo lo vas entendiendo, cómo lo vas conociendo, cómo tienes experiencias personales con Él. El otro día, Chuy me decía ayer, oye, tantas experiencias en tantos años, ¿no? Le digo, sí. Alguien me dijo una vez, ¿por qué no escribes un libro? Le digo, no, es que, no, Dios no me ha dicho que escriba libros. Pero sí son muchas experiencias, y algunas de esas experiencias muy particulares. Muy particulares. Así es, el Señor trata con cada uno en particular, ¿no es cierto? Experiencias con Dios. Tengo una, se las voy a contar, casi nunca lo cuento, de verdad. Pues se las voy a contar. Yo tenía como dos años de convertido. En la iglesia donde yo asistía, donde me formé, había un cuarto, háganme cuenta aquí en la auditoría, había un cuarto, que era un cuarto de oración, le llamaban. Entonces, un día me metí, me metí ahí y empecé a orar. Pero, pero, empecé a alabar a Dios, pero luego me hinqué. Y me postré y estaba yo así. Y el cuarto era más oscuro, más oscuro que con luz, ¿no? Estaba, estaba, incluso estaba, no había ni ventana. El propósito, así lo entendía yo, era estar solas y estaba oscuro. Y de pronto, hermanos, yo sentí una iluminación, como estos focos que están aquí enfrente mío, uno los palpa, ¿sí o no? Y yo, mira hermanos, yo, nunca se me olvida y siempre me conmueve, porque yo abro mis ojos y ahí estaba. Vi sus pies. Los que no creen eso van a decir, ¡ay, se echó y era con el cabal, ahí se le apareció! Yo entiendo eso, que hay muchos no, muchos no creen estas manifestaciones, pero, pero yo lo vi. Y yo me, ¡ay, es tremendo! Es tremendo. Y yo me acuerdo que, que me tocó. Puso su mano sobre mí. Eso fue para mí. ¿Te habías oído ese testimonio, Jui? No, no está en mis notas, pero bueno, a veces así el espíritu guía, ¿no? Pero fue una experiencia, no la he contado precisamente porque fue muy personal. Y Dios se quiere revelar a ti, pero tienes que tener reacciones y acciones, como dicen los verbos, en tu relación con Dios, de entrar por sus puertas con acción de gracias, acción de gracias, llevarle algo. Lo primero son acción de gracias. La gratitud, hermanos, debe ser una característica distintiva de todo cristiano. Debe ser una característica que distingue al cristiano. La gratitud, alguien que reconoce a Dios, que todo lo ha recibido de Dios, que todo ha sido por obra de Dios, por gracia de Dios. La gratitud es una actitud que estima y valora lo que Dios le ha dado, pero que a la vez le corresponde, el beneficio recibido, le corresponde dándole gracias. Pues hasta cuando comemos, Jesús nos enseñó, no, den gracias, hasta cuando comemos. Dice Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. que tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, mira qué interesante, sirvamos a Dios. O sea, es una vivencia cotidiana la actitud de gratitud a Dios. Voy a retomar el texto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, firme, seguro, como es Dios, incambiable, inmutable, etcétera, etcétera, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sí, hermanos, la ingratitud, por otro lado, lo contrario de la gratitud, es la ingratitud. Y la ingratitud es un distintivo del orgullo que demuestra que el corazón está infectado de soberbia. Miren lo que dice Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué tan importante será para Dios que seamos agradecidos? Muy importante, porque es reconocer que nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Dios no nos necesita a nosotros, nosotros sí necesitamos a Dios. Y como lo necesitamos, dependemos de Él y Él se complace en hacer misericordia y bondades para sus hijos. Pero no podemos ser ingratos, hermanos. no, eso es todo lo contrario a la adoración, es una ofensa a Dios fuerte, profesando, perdón, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, empezaron a razonar y no reconocieron a Dios, no lo glorificaron y mucho menos le dieron gracias. Una vez, tuve una experiencia muy triste, se las voy a contar. yo conocía a un joven, no voy a decir el lugar porque luego me meto en problemas, conocí a un joven, yo iba, visitaba la iglesia de un amigo, pastor, y allí conocí a un joven, incluso formaba parte de la alabanza, era el baterista, y era un joven muy, muy este, pues dedicado, todo muy bien. Entonces, pasaron unos años y como unos cuatro, cinco años y yo regresé, me invitó a predicar este amigo, pastor. Entonces, cuando estábamos allí que me recibió ahí en su casa y todo, yo le pregunté, le dije, oye, ¿cómo está? Fulano de tal, o sea, este joven que le estoy mencionando y luego me dice, ay, ¿qué crees, Chuy? Digo, ¿qué pasó? Me dice, fíjate que no lo vas a creer, pero se hizo millonario. Y, y, dice, pues, por cierto, él supo que vas a venir y él sabe la hora en que ibas a llegar y quiere hablar contigo. Y así habla con él, dice, ¿por qué? Le hizo daño. Dice, fíjate que compró un departamento, lo remodeló y lo vendió y ganó un dinero y luego compró otro y así se fue. Dice, mira, Chuy, ahora construye complejos de cien, doscientos departamentos de lujo, millones y millones, se hizo millonario y se, y acaba de hacer un restaurante que es el mejor de aquí y te quiere invitar porque lo va a inaugurar mañana. Y yo le digo, ¿y qué onda? Me dice, pues ve, ¿no? Y habla con él, pero no me dijo más. Dije, tú también vas a ir, dice, pues sí, pero yo te voy a dejar todo el paquete. Entonces, pues yo, pero yo no entendía algunas cosas. Finalmente, pues llegamos ahí al restaurante cuando entramos, wow, no, aquello era realmente impresionante, ¿eh? Entonces, cuando me ve, ¡ah, Chuy, querido, amado, Chuy, y llegó y me abrazó y vénganse, qué bueno que estás aquí y ya nos sentamos ahí y pues empezamos a comer algunas entraditas ahí y ya estábamos platicando. Entonces, le digo, oye, veo que has prosperado. Oh, sí, sí, pero no decía gracias a Dios. Oh, sí, sí, es que soy bueno para los negocios. Oh, entonces le digo, oye, me gustaría orar para que Dios te dé sabiduría, no te alejes de Él, para que pues le des gracias y te bendiga. ¿Y saben qué me respondió? Así, pues has llegado tarde, ¿qué no ves? Yo no necesito la oración, ¿para qué? Si ya no lo ves. Y yo me quedé así y el pastor no me miró, te dije. O sea, totalmente ingrato. Y le seguía hablando y no reaccionaba, y no reaccionaba, y no quiso que orara. No, todo esto lo he logrado. Híjole. Hermanos, vuelvo a repetir, cuando Dios los bendiga, agradezcanle al Señor. Y luego yo le pregunté al pastor, oye, y da sus ofrendas generosas, se volvió más codo. ¿Cómo? Sí, ve a ti, nosotros luchando para pagar todo el edificio, y él con una sola ofrenda. Pues se olvidó de todo. Ahora, ¿quién le dio todo eso? ¿Quién es el que da el poder para hacer las riquezas? Y la sabiduría, Dios da la sabiduría, ¿sí o no? Pues se le olvidó. La ingratitud. Hay una historia que sucedió aquí en los Estados Unidos. Una noche en el lago Michigan se desató una tormenta. Esa es una historia que si usted la busca la encuentra en los diarios. Ya hace años que sucedió esto. Dice esta historia que dos barcos chocaron. Uno de estos barcos era de pasajeros. Había 393 pasajeros en uno de estos, un barco grande. 279 se ahogaron. Dice la crónica que fue un gran desastre. Había un hombre llamado Edward Spencer que se dio cuenta del desastre, del accidente y se metió en el lago nadando. Trató de ayudar para salvar a algunos de los pasajeros. Dice la crónica que fue acercando uno a uno conforme él podía, los atraía a la orilla y regresaba por otro. En total, dice la nota, Edward Spencer pudo salvar a 17 personas. Desgraciadamente, este acto de heroísmo provocó que Edward, el esfuerzo que él hizo provocó que los nervios de sus piernas quedaran tan dañados que nunca volvió a caminar. Además, el agua era helada. De ahí en adelante, dice la crónica, se quedó paralítico, prisionero de por vida en una silla de ruedas. En uno de sus cumpleaños, alguien le pidió relatar su experiencia porque lo tenían como un héroe y pues alguien, dice la crónica, que le pidió que relatara su experiencia y contar lo que más le impresionó esa noche cuando rescató a estas 17 personas y después de narrar algunos detalles de lo que él vivió, al final respondió, pues sí, pero hay algo triste, ni una sola de las 17 personas que salvé regresó para darme las gracias, ni uno solo. imagínense lo que pensará el Señor de nosotros o de alguien que se dice cristiano que nos olvidamos de dónde nos sacó, de todo lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, es importante darle gracias a Dios por la salvación, por la iglesia, por los pastores, por la familia que tienes, por el trabajo que tienes, qué importante es llevar acciones de gracias cotidianas, son de las expresiones de adoración más profundas que hay, hermanos, de verdad. Colosenses 2.7, Pablo dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. ¿Se fijaron cómo empezamos con la dinámica de darle gracias a Dios? ¿Se fijan cómo el Salmo exalta en grado sumo esto que es como la síntesis de la alabanza y de la adoración? ¿Lo están captando? La gratitud debe demostrarse en todo, en toda circunstancia. Pablo lo dice en 1 Tessalonicense 5.18, dice, dad gracias en todo. Escuchen bien, la frase en todo, en primer lugar está la expresión dad gracias, que también es un imperativo, mandamiento, o sea, tengan gratitud, den gracias y luego añade en todo, esa frase en todo, en el griego habla de posición, o sea, en cualquier posición, en el tiempo que estés viviendo que estés viviendo habla de lugar, tiempo y situación. Es decir, vamos a dar gracias en la posición que estemos, en el tiempo que estemos pasando, si es de bonanza, pues gracias a Dios y si es de adversidad como Job, gracias a Dios, y en situaciones de toda índole que vivimos, también acciones de gracias, eso es lo que implica dar gracias en todo. Ahora, fíjate lo que Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias en todo, en cualquier situación, en cualquier tiempo que estés pasando, dad gracias sabiendo que Dios, ¿se acuerdan la expresión de levantar las manos en la acción de gracias esperando recibir algo de Dios? Y ahí estás en la tormenta y levantas tus manos esperando recibir acción de gracias. Cuando yo empecé a enseñar sobre alabanza y adoración allá en los años 80, yo me acuerdo que convocamos lo que en aquel entonces, ya hace muchos años, en el 85, lo que dice aquí congreso de alabanza, en aquellos tiempos no había eso, no existía eso de congreso de alabanza, había congresos de todo tipo, pero congreso de alabanza, así como que… y yo me acuerdo que un pastor dijo, oye, congreso de alabanza, pues qué, qué, nomás dale guitarrazo, ¿no? No, le digo, fíjate que bueno, yo veo en la Biblia mucho acerca de alabanza y de adoración y este… y bueno, Dios nos daba muchas cosas y empezamos a enseñar sobre ese tema. Entonces, yo enseñé un tema en un evento sobre, específicamente es sobre dar gracias, que lo tomé de este versículo. Entonces, la definición es dar gracias en todo, en cualquier situación, posición, tiempo, etcétera. Bueno, yo lo empecé a entender, pero también entendía que el Señor al decir esto, Él va a permitir situaciones, ¿no? Bueno, termina el evento, pasan unos días y yo voy a un viaje que tenía que trasladarme por auto, iba a predicar a otro lugar, a una ciudad y en el trayecto en la carretera que chocamos, al agarrar una curva íbamos rumbo a Tepic, en la carretera antigua, había muchas curvas, ahora es una autopista y ya esas curvas todavía están allí, pero estaba lloviendo y se patinó el auto al dar la curva y era un Volkswagen de esos, era un Volkswagen el escarabajo que le llaman, no sé, los jóvenes pues no, a lo mejor ni lo conocen porque pues ya no, era un auto pequeño, el motor estaba atrás, no adelante y pues no tenía lo que hoy la tecnología, entonces cuando patina, se derrapa y se va así y estaba la curva así, entonces no, estaba un barrancón que se veía un río, se veía un hilito pero es un río bastante caudaloso, pero cuando ya vamos, o sea, que pierde el control el que iba manejando, de sentido contrario, aparece otro auto, era un Datsun pero del mismo tamaño, fíjense el señor como es, tenía que ser del mismo tamaño porque si no, no estuviera yo contando ahorita esto, entonces cuando vamos así y ya vamos, sale el otro y chocamos, pero el golpe fue del lado, yo iba atrás y a mí me tocó todo el golpe, estuve a punto de perder el conocimiento, me fracturó el brazo, tres costillas, yo me acuerdo que llevaba la guitarra, que iba ensayando ahí algunos cantos y en toda la voltereta y el golpe, el diapasón me pegó en la boca, no, no, estaba yo todo sangrado y todo quebrado y a punto de perder el conocimiento y me acuerdo que el que iba manejando, estás bien, estás bien, le digo, entonces como me fracturé unas costillas y te presionan, yo sentía que me estaba ahogando, hasta podía decir que sentía como que ya me iba, porque no podía, estaba totalmente sofocado, entonces, no, pues allí me agarraron y ahí no les pasó nada, los dos iban adelante, entonces empecé a reaccionar y empecé a respirar, entonces me bajo del Volkswagen, entonces estoy al borde del precipicio y cuando veo ahí, pero todo aturdido, no, y pues los otros autos que venían en las dos vías se paraban, mira ese muchacho, porque yo estaba joven en ese tiempo, era un muchacho y pues estaba sangrado y todo así mal, y ay mira, ay pobrecito y yo estaba todo, entonces me acuerdo cuando yo me paro así a la orilla del precipicio y me quedo viendo así y de pronto el dolor así me doblaba, el Espíritu Santo viene en ese momento y me habla en lo profundo del corazón y me dice ya enseñaste, bien, ahora prácticalo, me dice dame gracias, ahí es donde cuesta ¿sí? entonces señor este dame gracias en todo en cualquier situación en cualquier posición en cualquier tiempo dame gracias ¿y saben qué? dije no, sí, pues es que sí señor y con la que me quedó buena con la mano que me quedó buena yo así y yo estaba gracias señor y la gente ¿y este qué? y yo estaba gracias señor gracias señor y luego miraba el precipicio y miraba gracias señor y luego miraba el otro carrito y dije gracias señor porque no fue un trailer y gracias, gracias, gracias llega la ambulancia y me llevan a la Cruz Roja y estoy allí y me empiezan a dar los primeros auxilios y una enfermera me empieza allí a auscultar y que te vamos ay vienes mal de acá y que no sé qué y mientras me empezaba ya se dieron cuenta que estaba fracturado me dice ay pues a dónde iban mira ay los muchachos de ahora ya ibas a Vallarta a darle vuelo a Lilacha le digo no, fíjese que no yo soy predicador ¿cómo? ¿de qué? pues mire y le empecé a decir no así es no, yo no iba a darle vuelo a Lilacha a Puerto Vallarta entiende lo de vuelo a Lilacha ¿no? o sea emborracharse y andar allí como los que no conocen a Dios ¿no? como antes andábamos todos le digo no, fíjese que yo de eso salí le empecé a testificar y se me quedó mirando y empezó a llorar y me dice espéreme, espéreme y se va y trae a otras dos enfermeras háblanos 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 y yo seguía hablándoles y empezaron a llorar espérate, espérate y luego trajeron los doctores a los cinco minutos yo tenía un auditorio allí todos los del hospital evangelizándoles y luego les 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 lancé la invitación ¿verdad? y el desafío a recibir a Cristo una me acuerdo una enfermera dijo así gritó dijo esto era lo que yo siempre anhelaba escuchar aquello fue una cosa tremenda hermanos entonces ya después de que oramos y yo me acuerdo de unos doctores que estaban así estaban llorando y se me quitó el dolor en ese momento pero luego me empezó a dar otra vez le digo oiga júreme ¿no? y ya me me enllezaron y todo y me dieron de alta no fueron lesiones graves entonces salgo yo del centro de ahí de la Cruz Roja no era la verde que estaba justo en la carretera o sea está la carretera que iba a Tepic Vallarta y a un lado estaba la Cruz Verde entonces cuando me dan de alta yo salgo por mi propio pie y me paro al borde de la de la carretera iban a venir por nosotros y el Señor me habló y me dice Chuy yo te metí ahí ¿cómo? sí yo te metí ahí pero ¿cómo Señor? a ver enséñame ¿por qué? ¿cómo? dice mira ibas a pasar por aquí enfrente si yo te hubiera dicho párense entren a la Cruz Verde y predícales ¿lo hubieras hecho? yo dije no la verdad no Señor no no eran mis planes dice entonces yo te metí ahí y otra vez gracias Señor porque yo le dije bueno Señor un poco brusco pero estoy contento estoy contento y te doy las gracias en Efesios 5.20 si ustedes notan en Tesalonicenses dice dad gracias en todo pero en Efesios 5.20 dice dando siempre gracias por todo y aquí específicamente por todo en el griego tiene la implicación de dar gracias por encima de cualquier situación que es lo que el Señor me enseñaba esa situación que les acabo de comentar o sea por encima de cualquier situación ahora si si yo hubiera reaccionado ahora entiendo también muchas cosas he ido aprendiendo a través del correr de los años si yo hubiera reaccionado de otra manera no y por qué Señor y pues no que tú cuidas a tus hijos o sea me interpongo en lo que Dios quiere hacer en mi vida personal y fíjense cómo eso se tradujo en salvación no estaban mis planes pero en los de Dios sí por eso es que las situaciones nosotros no tenemos control de ellas por eso dice den gracias en todo y por todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros un ejemplo bíblico Abraham Romanos 4.20 ustedes conocen la historia de Abraham que le promete un hijo en su vejez su esposa estéril etcétera y tuvo su tiempo de conflicto Abraham sin embargo dice Romanos 4.20 cuando Pablo cita esta historia tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe ¿qué dice? ¿qué hizo Abraham? dando gloria a Dios es decir dice el versículo 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido en los versículos anteriores dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia dice que creyó en esperanza contra esperanza es decir que él creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios de darle un hijo contra la esperanza muerta que él no tenía por ser anciano y tener un hijo y menos su esposa anciana y además estéril no sé si me estoy dando a entender es decir en lo que se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando tenía 75 años pasaron 25 años para que Dios cumplía su promesa en ese tiempo él cometió un error ¿se acuerdan? Dios le había prometido un hijo y pasaron 11 años y no nacía y se adelantaron quisieron ayudarle a Dios y nace Ismael de una esclava ustedes conocen la historia no quiero explicarla toda y Dios dice no, él no es el heredero entonces ¿qué hizo Abraham en los restantes 14 años que él ignoraba que serían 14 años que son bastantes esperando para recibir la promesa aquí lo dice en el versículo 20 tampoco dudó por incluidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe ¿cómo? dando gloria a Dios y dando gloria a Dios hermanos implica darle gracias a Dios la versión en lenguaje sencillo lo traduce digamos con mayor exactitud en ese sentido ¿verdad? de darle gloria a Dios porque comúnmente entendemos ah dale gloria a Dios ah sí gloria a Dios pero lo que implica es acciones de gracias se los voy a leer el mismo versículo Romanos 4.20 en la versión del lenguaje sencillo y aquí la traducción es más acercada al sentir que Pablo quiso expresar dice así nunca dudó o sea Abraham de que Dios cumpliría su promesa al contrario su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios esperando recibir de Dios entonces entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza nos lleva al sexto y séptimo verbos que son los últimos de este salmo alabadle es la palabra hebrea yadá que tiene la implicación de confesar de agradecer tiene el significado también de alabar a Dios dándole gracias pero aquí añade un ingrediente más implica confesar nuestros pecados exaltando la santidad de Dios que en nuestra indignidad Dios nos perdonó y por eso le alabamos y le damos gracias a Dios alabadle bendecid su nombre aquí termino con este último verbo bendecid viene de un término muy interesante en la Biblia que se encuentran muchos textos del Antiguo Testamento que nosotros cuando leemos sobre todo la Reina Valera que es la más común generalmente se traduce alabadle alábenle etcétera pero aquí dice bendecid que viene de Barak esta palabra significa arrodillarse como un acto de adoración y de rendición a Dios fíjense como empezó todo todo empezó cantando alegremente a Dios con gritos de júbilo etcétera y termina el Salmo llevándonos en esa acción de gracias en esa gratitud a una a una a una posición que era física de postración pero más que física es del corazón ya Jesús en el Nuevo Testamento cuando dice él busca verdaderos adoradores esa palabra adoradores es el griego proscuneo que significa postración total pero más que física es de acá miren del corazón porque Dios el hombre ve la apariencia pero Dios que ve el corazón hay gente que puede estar postrada pero su corazón estar lejos de Dios entonces a fin de cuentas si importa la la posición física pero más que eso en el Nuevo Testamento va más allá es la actitud ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué sirvo yo en la alabanza? ¿por qué soy un giero? ¿por qué estoy en la escuela infantil? ¿o por qué yo quiero ayudar a los pobres? ¿por qué? ¿como un acto de adoración a Dios de agradecimiento o porque quiero ganar reconocimiento? Dios ve todo eso hermanos por eso es que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad entonces concluyo la razón de cantar servir venir reconocer entrar alabarle y bendecirlo es versículo 5 del Salmo 100 porque Jehová es bueno ¿alguien duda que el Señor es bueno? porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones leamos ahora de corridito el Salmo 100 todos de pie y si David nos ayuda Salmo 100 si lo tienen en su Biblia o si lo ponen en la pantalla va a cobrar un significado cuando lo leemos ¿sí? todavía más más allá como que se se muestran muchas cosas ahí Salmo 100 1 ¿están listos? ok yo lo voy a leer yo lo voy a leer y usted me sigue ahí con su con su vista dice Salmo 100 versículo 1 cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servida Jehová con alegría venida ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones dale un aplauso fuerte al Señor gracias Señor gracias Señor gracias 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 Señor ahora levanta tus manos al Señor en acción de gracias Señor aquí estamos aprendiendo aprendiendo a alabarte a adorarte como tú has demandado no como a nosotros se nos ocurre tú hablas de expresiones visibles externas pero también entendemos que que más que cosas que los demás pueden incluso ver sabemos que tú miras el corazón Señor ves el corazón ahí donde donde se anidan muchas cosas y cuando nuestro corazón no es recto hacemos cosas incorrectas desviadas y hasta perversas porque así es el corazón pero cuando tú llegas a la vida de cualquier ser humano te vas a la raíz te vas al corazón a lo más profundo del ser humano al espíritu al corazón para empezar de adentro hacia afuera una transformación y hacernos verdaderos adoradores es así Señor como vas formando a tus hijos como formaste a Job un verdadero adorador como formaste a Moisés que llegó a ser el hombre más manso de esta tierra a un Abraham que llegó a ser el padre de la fe que a pesar de sus errores como los que cometió el rey David los confesaban y reconocían su dependencia de ti Señor y tú los perdonabas como nos perdonas a nosotros ahora en Cristo Jesús pero tú trabajaste en cada uno de ellos en el corazón en el interior y tú lo seguirás haciendo porque así tú lo decidiste hacer Señor gracias gracias te damos por por cómo fuiste llevándonos para traernos a ti cómo llegó aquel día en el que nuestro corazón se derritió y nos concediste la salvación nos regalaste la salvación ahora ahora reconocemos Señor han pasado en algunos un año dos cinco veinte cuarenta y hemos ido aprendiendo Señor a reconocerte hemos ido aprendiendo a través de entender de comprender cómo es que tú vas llevando a tus hijos en este camino no es un camino fácil pero tu gracia nos ha bastado Señor tú nos has ido formando día tras día cambiando nuestras actitudes nuestras reacciones porque la adoración más profunda es es la del corazón que va más allá de cantar que está incluido porque tú mismo lo lo ordenas Señor pero es algo más allá es el corazón rendido obediente sensible a ti Señor sigue formando en nosotros adoradores ahora si con tus manos levantadas dale gracias a Dios por cómo ha trabajado contigo le puedes dar gracias en este momento en la condición en la que estás dale gracias dile Señor no entiendo quizás en mi mente natural lo que está pasando a mi alrededor pero te doy gracias porque tu palabra dice que toda ayuda para bien a los que te amamos y esto se va a traducir en bien en bendición como no lo sé yo solamente te doy gracias por lo recibido por lo que esperamos recibir gracias porque eres un Dios bueno y esa es la razón Señor de nuestra alabanza de nuestra gratitud de nuestro agradecimiento cotidiano Señor que cada día recordemos que todo ha sido dado por gracia de Dios y en algún momento del día lo mejor es al despertar gracias Señor por ver la luz de un nuevo día hoy no amanecieron muchos ya se murieron pero tengo vida tengo una esposa unos hijos una familia tantas cosas Señor estamos eternamente agradecidos en el nombre de Jesús fórmanos Señor cada día